Durante los días 24 y 25 de febrero la unidad móvil del banco de sangre permanecerá en Arnedo. Concretamente el autobús de extracción de sangre estará estacionado como viene siendo habitual en la plaza de España. El viernes 24 el horario para poder donar sangre será de 5 y media a 9 de la tarde y el sábado 25 de febrero de 10 a 1 y media del mediodía.